Omar Palos 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 lo conozco, hicimos videollamadas y todo y era muy tranquilo pero no es tan diferente yo pensé que iba a ser muy diferente en esta parte de México, me acuerdo mucho a mi casa y era muy interesante si claro, sobre todo cuando conoces a una persona en línea pues obviamente siempre está ese miedo y siempre debes de tomar algunas precauciones en ese sentido porque obviamente que también puede ser una situación riesgosa pero bueno, en el caso de nosotros pues ya teníamos también mucho tiempo hablando por internet y como les dice pues habíamos hecho muchas videollamadas también, entonces ya de algún modo pues nos conocíamos bastante ya cuando nos vimos ya cuando nos vimos en persona por primera vez pues ya no era como tan difícil en ese sentido porque de algún modo ya nos conocíamos, ya habíamos incluso pues también habíamos compartido ya muchas historias, ya teníamos esa confianza y la siguiente pregunta o lo siguiente que nos pedían era descríbelo en una palabra entonces a ver si quieres empieza tú tiene que describirme en una palabra es muy difícil de explicar Omar en una palabra solita pero yo probablemente la palabra actor porque no solamente su trabajo pero también todo lo que hace tiene que ver con actuación es muy dramático todo es como una escena con él y todo lo que hace lo hace por ser actor bueno sí pues sí soy actor y mi mundo gira en torno a eso por ahora pero bueno ahora es mi turno a ver si yo describiera a Evan en una palabra yo creo que sería creo que sería divertido Evan es de esas personas que le encanta estar jugando todo el tiempo y hacer bromas es como es como un niño chiquito la verdad es que tenemos una relación también muy muy divertida en ese sentido siempre estamos jugando y haciendo bromas y golpeándonos también a veces pero todo es de juego pero bueno sí esa es la palabra con la que yo lo describiría bueno yo solo quiero decir que me sorprende mucho que dijo esa palabra divertido porque sí creo que soy una persona bastante divertida pero para Omar no siento que no soy se molesta mucho conmigo entonces me sorprende que él cree que soy divertido porque le molesto más que nadie bueno ese es otro tema que de hecho creo que también está por aquí en las preguntas pero ahorita vamos a pasar yo creo a una pregunta que va a tratar un poquito más de eso pero ok si quieres tú lee la siguiente que es esta a ver dice ay ¿dónde está? es en serio ok sus apodos son ok ese es de los apodos no te creo que tengo un apodo para ti bueno chaparro es bastante chiquito cállate ¿alguna otra palabra? ¿no tienes algún otro apodo para mí así? estoy pensando pero no creo yo ah cafecito ah sí cafecito pero eso es porque yo le digo rojo o le digo rojito porque porque igual no sé si después puedan ir a mis redes sociales a buscar fotos porque Evan es pelirrojo entonces siempre le digo rojito y como yo tengo el cabello más oscuro pues me dice cafecito entonces creo que eso es divertido y creo que igual es algo muy característico de nosotros en ese sentido y pues sí solo le digo así realmente no hay como otra palabra que use sí casi no usa mi nombre de verdad solo es rojito para mí solo es rojito ¿cuál es la siguiente Abel? ¿cuál es la frase que más dice? la frase ¿cuál es la frase que más dice? ah esto es una una pregunta muy divertida para mí porque me burdo mucho de Omar por decir las mismas cosas pero la cosa que más dice es eso sí duele ah bueno y lo dice así porque pues nos golpeamos bastante de hecho y cada vez yo solo de broma voy a recoger una cosa no sé algo de vidrio nunca nunca la tiraría pero eso él siempre dice eso sí duele no pero eso eso lo digo porque me golpea porque aquí el señor es muy bulista entonces sí hay veces en las que me golpea pero pues para los que no conocen a Evan es un gigante de de como uno noventa y de cabello rojo que digo eso no tiene nada que ver pero pues su tamaño obviamente tiene más fuerza y el el desgraciado se la pasa golpeándome todo el tiempo y pues obviamente pues duele obviamente sí duele solo quiero decir que no pongo mucha fuerza y Omar sí es que olvidamos verdad pone más enojo y fuerza sí pero pero yo estoy chiquito así que no importa ah sí no se siente tanto a ver el boli verdadero es él es cierto a ver me toca decir la siguiente que dice eh recuerdo favorito juntos a ver cuál es el tuyo ah es difícil para mí no sé hay muchos recuerdos muy bonitos ah si tenía que leer uno probablemente sería cuando fuimos a tu universidad me gustó mucho pude ver su preparatoria y también su universidad juntos conocí a unos amigos suyos ah y después pues al mismo día porque esto es un recuerdo bueno fuimos a una fiesta juntos conocimos a una chica allá pues él ya la conoció y nos invitó a una fiesta y él dijo que no y dije ah vamos vamos otro quiero uno o menos entonces fuimos a la fiesta y y allá yo estoy acostumbrado a tomar un poco y Omar no ni un poco pero se preocupó demasiado por mí entonces en vez de dejarme tomar lo que quise tomar porque pues jugábamos un juego beer pong estábamos jugando y él no me permitió tomar ni un vaso y era no era tanta o sea no tantas bebidas pero perdimos entonces tomamos todos y yo creo que solo me permitió tomar una entonces él se puso bien feo y regresamos a la casa y él pues su mamá y yo estábamos como ¿está enojado o qué? ¿qué está pasando? y él se fue arriba a su cuarto y yo pues después subí también y solo escuché escuché ¿qué pasó? dijo lo siento y entré al cuarto y allí está Omar llorando llorando y dije ¿qué pasó? ¿por qué estás llorando? dijo no sé y era muy muy chistoso bueno pero esa vez sí digo ese ese fue un día bastante intenso y bueno a la vez porque ese día Evan me acompañó a mi universidad era el último día de clases entonces yo le pedí que si me podía acompañar para pues dar un último recorrido por la universidad por la preparatoria porque estaba junto entonces caminé por los pasillos una última vez fue con él lo cual pues para mí fue increíble pero pero sí justo cuando ya nos íbamos me encuentro con una compañera que me dice que si queríamos ir a una fiesta y a mí para digo para los que me conocen yo no soy mucho de ir a fiestas no me gusta demasiado normalmente soy de esas personas que que gustan más de estar en casa encerrados viendo Netflix y y pues eso es como yo me divierto pero ese día mi compañera nos dice ¿quieren ir a la fiesta? y pues yo estaba como de pues no estamos un poco ocupados y Evan empezó a contradecirme y él empezó a decir no está mintiendo y no sé qué y total que al final fuimos y pues sí yo obviamente quería cuidarlo y quería evitar que tomara alcohol y que se emborrachala porque pues no me gusta eso y sin querer yo por por tratar de evitar que él tomara yo tomé para que él no tuviera que tomar porque estábamos jugando beer pong y pues no sé fue una de esas cosas igual ridículas que uno termina haciendo a veces pero pero bueno no es algo que se repita realmente pero ese ese fue un recuerdo que es bastante intenso es un día yo creo que fue tanto bueno como malo porque sí efectivamente ya después yo estaba yo estaba llorando y fue muy chistoso pero no sé fue como un poquito la reacción que yo tuve en ese momento ahorita me río ahorita es gracioso y nos reímos en la mañana estuvo completamente bien no pasó nada estaba riendo diciendo no manches está llorando noche por ninguna razón era muy chistoso de hecho pero sí fue fue muy chistoso pero bueno ahora va rápido mi recuerdo favorito juntos en diciembre nosotros fuimos a las pirámides de Teotihuacán ese es uno de mis días favoritos que hemos tenido juntos ese día fue igual increíble me acuerdo que estábamos ahí con mi hermana y Evan se compró un arco y una flecha y me estaba disparando todo el tiempo porque como les digo así nos llevamos nosotros y todo el tiempo estamos pues peleando y golpeándonos yo necesito decir esto porque Omar le gusta tomar las fotos demasiado entonces sí me molesté un poquito porque estaba tomando tantas fotos y siempre pidió que su hermano las tome y yo solamente una vez pensé voy a hacer esto perfecto y lancé dos flechas al mismo tiempo para golpearlo y ella tomó la foto y puedes verlo no sé si lo subió creo que no no nunca lo subí bueno puedes ver una foto dos flechas lisas para golpearlo sí ese mi hermana tomó una foto en la que estoy yo parado y Evan me estaba lanzando una flecha y en la foto se ve la flecha a punto de golpearme fue como ese momento exacto y bueno pues ese fue un día muy increíble para mí que siempre recuerdo con mucho cariño la energía simplemente de ese viaje fue asombrosa que aparte también fue una de esas cosas intensas porque íbamos en un autobús y el autobús se descompuso entonces igual se descompuso en una zona que de por sí era un poco peligrosa y yo me acuerdo que nosotros estábamos sobre todo mi hermana y yo porque Evan pues igual no conocía mucho como de ese lugar pero mi hermana y yo estábamos con ese miedo de ojalá y no no se suban ahorita a robar o algo así pero sí fue a final de cuentas son aventuras uno cuando viaja uno cuando hace este tipo de tours pues a veces hay algunos acontecimientos que pasan tanto buenos como malos pero bueno en general casi todo ha sido bueno la siguiente pregunta que nos hacían o el siguiente punto es a ver cómo ha sido la pandemia para nosotros esta es una pregunta que yo creo es fuerte en algún en un sentido porque lo vivimos de una forma también muy gradual yo me acuerdo que cuando iniciaba la pandemia precisamente Evan estaba aquí en México y pues apenas estábamos escuchando de todo eso apenas estábamos escuchando las noticias de que había casos de coronavirus y de hecho fue los últimos días antes de que se pusiera lo de la cuarentena fue mi ceremonia de graduación porque yo me gradué en diciembre y pues Evan fue y fueron los últimos días esos fueron los últimos esos fueron los últimos días que salimos porque después de eso Evan tuvo que salir igual del del país tuvo que regresar a Estados Unidos por la misma situación y fue justo un día después de que él saliera que ya estaban cerrando todos los países sus fronteras entonces pues sí fue como vivir es el límite fue como el proceso de cuando empezaba después Evan ahorita pudo regresar a visitarme pero pues ahorita pues la situación es que estamos encerrados en casa la mayor parte del tiempo obviamente ahora tenemos que estar con cubrebocas y no ha sido fácil ha sido todo un proceso de evolución y cambios que bueno que creo en que creo nos han hecho mejores personas ese es mi punto de vista pero bueno vamos a preguntarle a Evan que opina de la pandemia como ha sido para ti esta pandemia como te has sentido sientes que que algo en ti cambió bueno es interesante para mí porque como dijo Omar yo estuve en México cuando todo se volvió muy grave y yo me acuerdo que cuando fui a México esa vez estaba pensando ese coronavirus es una broma todos están pues locos por ese coronavirus no sé por qué se están tan preocupados y pasé como dos semanas en México y en cuanto salí es que yo estaba haciendo un programa una una programa un programa ¿cómo? un programa en otro país en Costa Rica sí Evan estaba estudiando en Costa Rica también en ese entonces y mientras estaba en México visitando a Omar pues me di cuenta que me iban a sacar de Costa Rica para ir a los Estados Unidos yo debía haber regresado de Costa Rica pero por lo que no no había tenido que regresar a los Estados Unidos y en ese momento que me di cuenta que no es un juego esto en verdad es es algo muy fuerte y hablando de cómo me ha afectado la pandemia o sea no mucho de verdad es interesante que Omar dice que se siente que que son las mejores personas por la cuarentena no sé por qué dice eso Omar es más horrible que antes claro que no 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 es cierto pero es muy enojón sobre la cuarentena y eso sí es cierto y yo intento cuidarme no sabemos no estamos saliendo mucho solo estamos en casa viendo Netflix y lo que sea bueno pero eso que dice Evan es sobre pues la verdad sí ahorita con esta pandemia sí soy de esas personas que están un poquito intensas con respecto a esa situación o de algún modo pues paranoicos en ese sentido entonces yo sí estoy siempre desinfectando todo asegurándome de que las cosas que compramos todo esté bien desinfectado y pues a veces cuando veo sobre todo Evan que ahorita está aquí de pronto no desinfecta bien algunas cosas o de pronto veo como que se le se le fue desinfectar algo y yo estoy así como no tenemos que tenemos que desinfectarlo entonces sí la verdad nosotros de por sí a veces peleamos demasiado entonces con esta situación también no ha sido la excepción y hemos discutido bastante al respecto pero bueno a final de cuentas pues supongo que es normal que haya algunas personas que estén tomando medidas un poquito más extremas que otras supongo que es normal yo soy de los que están tomando medidas un poco más extremas Evan pues normal creo que Evan está normal te prometo que estoy les prometo que estoy tratándome mejor para cuidarme solamente es que ya estoy más preocupado por el galón de gel antipictarial que he comido gracias a Omar quiero que no olvides él también es bien exagerado ¿verdad? aquí el señor también exagera un buen no es verdad él puso un galón de gel cállate ok el siguiente punto es lo más ridículo que han hecho ¿qué es lo más ridículo que hemos hecho? probablemente la foto en las pirámides en donde nos estamos tocando los los pompas bueno sí esa foto igual la pueden encontrar en mi instagram sí probablemente es ridículo pero hemos hecho muchas cosas ridículas a veces somos como de ese tipo de personas que cuando vamos a tomar una foto se nos ocurre hacer alguna tontería entonces tenemos infinidad de fotos en las que estamos haciendo cosas ridículas que por ahí después en mis redes sociales probablemente van a ver muchas de esas fotos pero sí probablemente no sé hay muchas cosas pero somos ridículos la verdad casi todo el tiempo igual cuando nos peleamos igual es por tonterías y a veces somos muy ridículos en ese sentido el peor momento que hemos pasado o que hemos tenido nosotros juntos o algo así perdíamos casi sabes que yo sé exactamente qué momento fue cuando me iba a ir desde méxico a costa rica fuimos al parque mexicana es un parque que se llama la mexicana sí ese día omar se puso super chión y enojón eso eso yo lo cuento eso a ver yo por por mejor no lo contamos cantamos contemos porque nos vamos a enojar no estamos de acuerdo hasta hoy de lo que pasó yo sigo pensando que fue la culpa de él sigo pensando que es mi culpa y no ha valido la pena ese sí ha sido el peor momento que hemos tenido yo creo y sí fue efectivamente cuando iniciaba la pandemia que fue justo el último día que lo vi literal el último día que nos vimos que de hecho apenas lo volví a ver ahora en este viaje que hizo pero sí ese día empezamos a pelear en el Uber íbamos en un Uber y estábamos ya empezando a discutir no me acuerdo por qué pero eran tonterías pero el punto es que cuando llegamos al parque por esos malentendidos yo me alejé un poquito de bueno nos alejamos entonces estaba yo también ya muy molesto y cuando yo me enojo igual a veces soy un poquito como de aislarme entonces yo ya estaba haciendo eso y después Evan estaba tratando como de ver por qué me había enojado yo y yo ya estaba que echaba chispas y furioso y casi no casi no le hablé por ese día y fue fue el último día que estuvo aquí pero pero ese día pues sí cuando se fue yo me acuerdo que en el aeropuerto sí yo estaba muy enojado sí pues Omar a veces es como una novia abusiva en el sentido que se va y si intentas como juntarte con él pues se va a enojar aún más pero todavía si no lo haces se va a enojar porque no lo hiciste entonces no hay no hay una forma de ganar con un Omar enojado y y lo que pasa también es que cuando yo me enojo es muy rápido o sea me enojo muy fácilmente pero por dos segundos y Omar no es así se enoja muy fuerte y literalmente no hay nada que puedas hacer y eso es lo que pasó ese día sí o sea peleamos todo el tiempo como les decíamos por tonterías pasamos más buenos momentos la verdad obviamente que malos porque pues a final de ah no a final a final de cuentas no importa que tantas peleas tengamos Evan siempre va a ser como un hermano para mí y lo sabe y sabe que que pues siempre voy a estar ahí que lo amo y le estoy diciendo aquí a todo el mundo pero sí realmente sí somos como hermanos realmente entonces también peleamos todo el tiempo y son por tonterías pero sí también obviamente hay momentos en los que yo hago mis berrinches y también momentos en los que él hace sus berrinches sí y creo que es normal es normal como hermanos en verdad es muy 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 parecida en una relación de hermanos porque lo quiero mucho aunque lo odio un poco exactamente y el siguiente punto que es quien es más desordenado de hecho que a ver tú quien preguntó eso la verdad es que no tengo ninguna idea porque somos los dos muy 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 desorganizados o sea no es una competencia de quienes son poco más no ambos somos muy muy desorganizados no tengo ninguna idea de quien más creo que realmente depende de otra cosa hay cosas en que Omar es más organizado hay cosas en que yo soy más organizado por ejemplo ahorita él huele horrible ay sí él no no le importa nada de 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 bañarse en la cuarentena entonces huele bastante feo pero también es mejor en en poner gel antibacterial cada cosa que voy a comer la verdad es que los dos somos mega desordenados creo que hay no sé si pudieran ver ahorita cómo está el cuarto en donde estamos porque ahorita que él está en mi casa estamos compartiendo cuarto y realmente está sucio está sucio y esta culpa digamos de nosotros es como mitad y mitad cuando veo de que está eso sí es mío eso es tuyo eso sí pero pero hasta eso soy también limpio soy soy desordenado pero intento limpiar ya cuando veo que ya está todo muy sucio intento limpiar y porque también me estresa claro que me estresa ver que el cuarto está sucio pero pero bueno a final de cuentas pues así nos tocó somos muy desorganizados en ese sentido ok la última pregunta que nos hicieron es quién es más alegre a ver tú contesta es una pregunta muy interesante porque yo siento que soy más alegre que él pero estoy seguro que él siente el contrario solo tenemos formas muy diferentes de enseñar nuestra alegría él dice que soy negativo yo creo que él es bastante negativo bueno sí de hecho si me preguntan a mí precisamente esta pregunta voy a contestar lo mismo que dijo Evan yo desde mi punto de vista yo soy mucho más alegre él es como un como un ogro no es cierto no es como un ogro pero no realmente creo que sí soy un poquito más alegre creo que sea más enojón es diferente pero para mí los enojones sí sí tiene que ver porque así lo veo yo yo soy tan feliz que cuando alguien me enoja y si pasa frecuentemente no dura mucho tiempo porque en verdad prefiero como tranquilizarme todo está bien estoy feliz y Omar cuando se enoja es feo en verdad es feo y lo digo porque por eso siento que soy más alegre porque él sí está alegre pero es muy le gusta sonreír pero no manches cuando está mal está muy mal no es que es que el enojo a mí me dura un poquito más que a él Evan se enoja a lo mejor por una hora y yo menos que una hora y yo se enoja por tres días sí sí bueno pero sí no pero este también es muy enojón los dos los dos somos muy enojones también por eso peleamos todo el tiempo somos enojones pero les doy un ejemplo una vez a ver y dejé de hablar con un mal por un tiempo ni con no tenía por qué hacerlo no lo hice a propósito solamente estaba como pasando por el mal tiempo no era nada personal no hablaba casi con nadie y se enojó mucho conmigo por eso no me dijo eso pero se enojó mucho conmigo y luego comencé hablando con él otra vez tratando de como arreglar las cosas y le pregunté después de hablar como una hora dos horas con mensajes oye wey es que te puedo marcar algo así dijo no pues por qué yo sé que no estás haciendo nada y dijo estoy enojado todavía quizás en una semana me puedes marcar no sé estoy muy enojado nunca nunca me ha pasado ese tipo de enojo por eso me siento que soy más alegre porque no manches llevar ese tipo de de enojo por una semana bueno pero es que es que igual me había dejado de hablar por un buen tiempo fue más de un mes y obviamente pues me enojé no es como me estaba hablando solamente no contesté en un mensaje que dijo hace un mes por como un mes bueno está bien y nada más antes de terminar me gustaría hablar de algo igual que vivimos juntos y que fue increíble esto iría en la parte que decía recuerdo favorito juntos porque ya se me estaba olvidando y ahorita lo recordé antes de la pandemia justo en los últimos días antes de la pandemia Evan y yo estábamos en grabaciones de un cortometraje el cual todavía no se estrena ojalá y se estrene pronto porque es algo increíble es un muy buen proyecto pero Evan y yo estábamos en grabaciones de este cortometraje que es un poco de acción y de hecho creo que a todos les va a gustar es muy interesante pero teníamos que grabar una escena en el techo de una casa y pues Evan en el cortometraje pues me está apuntando con un arma y es una escena en la que justo ese día empezó a llover en ese momento cuando estábamos grabando empezó a llover y no solamente un poco llovió muy fuerte ese día sí empezó a llover bastante y ya estábamos los dos empapados estábamos mojados grabando la escena y era muy chistoso porque yo tenía que correr y me acuerdo que cada vez que grabábamos la escena yo estaba a punto de resbalarme y fue muy chistoso fue muy divertido también pero ese también es uno de los días que recuerdo como de los recuerdos favoritos para mí porque fue un día increíble que pudimos grabar y experimentar lo que es grabar un cortometraje juntos bueno que de hecho este sería el segundo porque igual hay otro cortometraje por ahí que hicimos juntos que ya después podrán ver igual por las cuestiones de la pandemia se han retrasado un poquito tuvimos que poner pausa algunas situaciones algunas grabaciones entonces pues no sé cuándo lo podrán ver espero que sea muy pronto pero sí la verdad es que hemos pasado cosas increíbles y cosas maravillosas y yo estoy muy agradecido por esa razón yo decidí tener de invitado ahorita a Evan en este episodio para que pudiéramos compartir un poquito de cómo han sido nuestras vidas y cómo cómo ha sido esta hermandad y esta amistad entre nosotros y que ahorita pues tengo la oportunidad de tener este podcast y este episodio especial para The After Story que para mí pues es muy importante porque tenía mucho tiempo planeándolo entonces ahorita tener a alguien tan especial para mí pues es una gran oportunidad y es algo increíble y que para mí es un regalo entonces bueno chicos pues eso es todo por el día de hoy gracias a todos los que nos estuvieron escuchando como siempre les digo no importa si están en el coche en sus casas gracias por este espacio que nos están dando para poder compartir con ustedes un poco de las experiencias que nosotros hemos tenido Evan no sé si quieras agregar ahorita algo solamente quise decir que no soy un actor en verdad pero la escena en el techo nos quedó bien chingona de hecho sí 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 entonces sí yo también espero que salga muy pronto sí ese cortometraje está increíble me gustaría poder darles más detalles igual sobre ese proyecto pero creo que es mejor mantenerlo en sorpresa solo les puedo decir que es un proyecto que se está grabando no solo en México también incluye escenas en otro país por ahí y que fue un proyecto que me contactaron precisamente que es en conjunto y colaboración con una casa productora de Egipto y bueno pues la verdad para nosotros hacer un proyecto de este tipo internacional es una gran oportunidad va a estar de hecho en Spanglish va a tener palabras bueno escenas en inglés otras en español y pues es de acción a lo mejor es un cortometraje y no es muy largo pero es muy interesante espero que lo puedan ver pronto y en cuanto podamos les vamos a compartir más detalles sobre este proyecto algo más que quieras agregar ahora sí ya es todo ok bueno pues muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente episodio que nos vemos en el siguiente episodio Gracias.